A finales de la década de 1950 se crea en Argentina el primer laboratorio para la composición de música y arte sonoro electroacústico y electrónico. Es fundado a instancias de Francisco Krefel en la Universidad de Buenos Aires y unos años después, ya en la década del 60, Francisco Krefel también sugiere la creación de un laboratorio en las instalaciones del Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales que funcionaba en la Universidad de Itela. En este centro, el CLAEM, cuya dirección general era llevada adelante por el gran compositor Alberto Ginastera, se produce no solo una enorme cantidad de obras de música electrónica y electroacústica, sino también obras audiovisuales. Y el CLAEM tiene una importancia fundamental en la historia de la música latinoamericana, ya que contó también con muchos compositores invitados de varias partes del continente y también de Europa y de Estados Unidos. Y era un lugar donde también asistían muchísimos becarios de varias partes de Latinoamericana, muchos de los cuales se convirtieron en prominentes compositores y compositoras de música electroacústica. Es en el CLAEM donde hace sus primeros trabajos vinculados a la creación de dispositivos para la música electrónica, el gran técnico y artista Fernando von Reichenbach. Él entra al CLAEM también en instancias de Francisco Kreffel y diseña, entre otras cosas, un dispositivo que es un convertidor gráfico analógico que permite hacer una transformación de señales dibujadas, por ejemplo en un papel, a señales de control por voltaje con las que manejar cosas como amplificadores, control por voltaje diseñados por el propio Fernando. Y también el primer oscilador controlado por voltaje que hubo en Argentina, que es el Mock 901, donado por la compositora Nelly Moreto. El primer sintetizador, propiamente dicho, que arriba a la Argentina es a instancias de Fernando von Reichenbach, quien había entrado en contacto con la firma ARP que estaba produciendo el Arco 2500 y también ya había comenzado la promoción del Arco 1600. Se puede ver en los catálogos de la Fundación Moreto. Los primeros documentos incluyendo pósters y láminas gráficas e instructivos son los primeros productos de ARP. Y Fernando encarga dos unidades de Arco 1600 para el laboratorio del CLAEM. Estos primeros modelos de Arco 1600 son los primeros sensores que arriban a la Argentina y fueron no solo piezas ampliamente utilizadas en el laboratorio del CLAEM y sus posteriores reencarnaciones, sino que también fueron de alguna manera la prueba para muchas compositoras y compositores de que podía existir un dispositivo que fuese el centro de un estudio electroacústico que combinado con algunos grabadores de cinta abierta y mezcladores y procesadores externos como reverberancias, cámaras de eco y ecualizadores, podían de alguna manera armar un laboratorio personal para la creación de música electrónica. El ARP 2600 se encuentra, gracias a sus peculiaridades de ser un laboratorio autocontenido, presente en varias instituciones dedicadas a la enseñanza o a la creación de música electrónica en Argentina, incluyendo el CLAEM, la Sociedad Argentina de Educación Musical, y también está presente en varios laboratorios personales, particularmente de destacar el laboratorio del compositor Jorge Rapp, también de Carlos Simkin, también de Ricardo Alfarra, no solo compositor sino también con mucha actividad como educador, que fue también el responsable de sugerir el ARP 2600 al laboratorio del SADEM. El áreo del SADEM. La建ción de Departamento del SADEM. El áreo del SADEM. El áreo del SADEM. El áreo del SADEM. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!